Acá estamos, aquí estamos. Déjame limpiar las lágrimas sin llorar, trabajando y todos de vacaciones. Oigan, arrancando este telediario en este jueves, habrá buena información de espectáculos. La que también dicen que estaba llorando, Rosalba, porque ella quería irse a trabajar. Es la señora Silvia Pinal, dice, pues es que el trabajo es mi pila, es mi vitamina. Ya está a punto de retomar, retomar actividades en el teatro, en Caperucita Roja. Pero también dicen, ¿cómo? ¿Una primera actriz en Caperucita? ¿Cómo es? Me la están desanimando. Déjenme, Silvia Pinal. Bueno, este tema lo vamos a tocar más adelante. Y vamos a tocar también un tema muy interesante. Será que José Eduardo Derbez está peleado con papá Eugenio, está distanciado. Pues mucho ojo, porque él mismo no lo revela. Así que quédense con nosotros, hay mucha información aquí en Tras los Famosos. Gracias. Gracias. Chicas y público de Tenedero del 6. Hoy el consuelo que nos queda es que en la mayor parte de la zona metropolitana tenemos una calidad del aire regular. Ya no es mala o muy mala como días anteriores. Eso, pues no significa que tenemos que confiarnos. Hay que seguir con esa precaución porque mañana y durante los próximos días esperamos altas temperaturas. Toda la información más adelante. Oigan, un gusto saludarlos en este jueves. Le adelanto información de espectáculo. ¿Será que Cristian Nodal ya olvidó a Belinda? Al parecer sí, porque parece ser que ya trae nueva novia. Quédense con nosotros, que la información se la tengo más adelante. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿La pestaña todo en orden? Ya se me pegó. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien los chicos. La verdad son mucha garantía ellos dos. Oye, Pam, me estabas preguntando ahorita fuera del aire. Y me decías, oye, ¿qué onda con los dervés? Como que siempre todo el clan está así, las cosas con los dervés. Oye, y lo que les estaba adelantando en titular es que ya todas me están así diciendo, Dani, Sandra, todos de que, eh, 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 la nueva novia. La nueva novia de Cristian Nodal. Ojo, que no es la rubia con la que lo habían visto en un restaurante hace una... Está con la exnovia. Nodal, ya está con la exnovia. Señores, yo... ¿Cómo sabes? Se lo dijo a tu judita. Señores, yo se lo estoy diciendo aquí. Usted en unos meses va a decir, Rosalba tenía razón, ya está con la exnovia. Así que todo esto son especulaciones, no se preocupen. O sea, ese nada más es como una distracción, ¿o qué? Debe de ser... Ay, esos hombres, ¿verdad? Debe de ser su amiguita nada más por ahí. Pero ya sabes, hombres. Su amiga personal. Hombres, hombres, hombres. Oye, y ya por último, hablando de polémicas y hombres, este... Alfredo, dame... ¿Les parece? Sin comentarios, mi Alfredo, dame. Pues ojalá dure más el matrimonio que él peleando. Con sus patadas de ninja hacia arriba. Oiga, yo me quedo mejor con la canción de Reyk y Ricky Martin. Sí, sí. Y vamos a despedirnos con eso. En la instancia. Buena onda. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.